www.feyyaz.com ¿Vamos a meter tornillos? Sí, pero... Pero solo tiene unos muros pequeños. Aquí no hay hielo ya, eh. Ahí igual si, ¿no? Está bien. Está perfecto. No como el de ayer, pero bueno. Esto no tiene zoom. Igual es manual. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Has visto una cascada o qué? No hay. No hay. No hay. No hay. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Ya, pae! ¡Venga! 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 Ah, no, no. No lo, pero me da igual. No se va a hacer patrocinio. Lo voy a aguantar, ahora. Ah, igual. Aguanta. ¡Más! No se va a hacer el pánico No se va a ver los pies, se va a ver No se va a ver, no se va a ver No te quedas que voy a llorar, hostia que me da Iba a ser tu estreno, wow Ahora vamos Esto va como un tiro eh Cuidado los pies Que dices, que hemos hecho bien entrar el casco Que cae el hielo Aunque no esto te caes, te pegas una hostia al campo Que bueno Buah, como han trao esos chobis Que traja Jajaja Un buen tiro, que como un tiro va Si Poniendo lo mínimo Y ahora tiene que quedar los pies Pero le ha metido mucho el carpón Que no lo ha metido No lo ha metido Pero cuando me han dado Sí, los cojones. Te he dicho cuando empezó a caer. Cobrones. Venga, arriba ese pie. Viker, cuidado, cuidado ahora. Ahí, sube el pie. Buena patada, buena patada, ese pie de zombie. Buena, ahí, ahí, dale patada. Dale patada, ahí. Yo creo que ha entrado bien. Sí.